Ya prácticamente en el cuarto mes del año, después de que se nos han disparado las gasolinas un 20% y seguimos nosotros trabajando con tarifas desde 2012 y bueno, va en perjuicio y nosotros somos los que hemos estado absorbiendo todos los gastos de eso. Yo creo que también va a ser otro de los señalamientos más sentidos, que se voltee a ver el transporte, que se busquen los esquemas para buscar los apoyos y que de una vez por todas se desaparezca el fantasma ese de la liberación. Estamos esperando y le vamos a pedir al gobierno del estado y al congreso que no nos vayan a sorprender con una iniciativa sacada al fast track donde venga a perjudicar a todo el sector con una liberación del transporte sin los consensos que se necesita tener.